Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que estén bien en compañía de toda su familia. No saben cuánto los extraño, están en la escuela, pero hay que seguir adelante cumpliendo con todas las normas de promoción contra este enemigo invisible que es el coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿verdad? Que ya son las 3 y 30 ya de la tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo están de salud? ¿Todo bien? Uy, acaricen buenos días, pero ya saben, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante y muy delicado, ¿no? Tiene que ver con el embarazo, ¿no? El embarazo adolescente, ya lo van a saber. Antes quería decirles que estamos de fiesta por nuestro aniversario. Ya saben que tienen la oportunidad de mostrar sus talentos. A ver, voy a admitir aquí. Bienvenidos, pues, a una nueva sesión de razonamiento verbal. El tema que vamos a tratar justamente se refiere al análisis de textos expositivos. Es decir, vamos a comprender los textos para que podamos opinar. Esa es la idea, ese es el propósito. En esta ocasión vamos a leer un texto que se titula Madres Adolescentes. Pero antes de que lo leamos, quiero mostrarles un video. Así que voy a compartir. Nuevamente aquí. Si hubiera cualquier dificultad... Vamos ahora con el siguiente invitado, un doctor especial. Si hubiera cualquier dificultad, me lo hacen saber, ¿ya? Si a lo mejor no se escucha bien o no se ve la pantalla. En este momento, ¿sí ven la pantalla? Quiero saber si lo ven. Sí, mis. Sí, mis. Ah, ¿ven el video? Sí. Sí lo ven. Vamos ahora con el siguiente invitado, un doctor especialista en temas de embarazo adolescente, Carla. Así es, estamos por eso con el doctor Guillermo Atencio Larroza, quien es director ejecutivo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un gusto conversar con ustedes y a través de ustedes también pueden llegar a la mayoría de la población. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por atendernos. Sobre todo, un tema sensible y necesario de tocar porque de hace 30 años las cifras no terminan por bajar. Nos revelan que hay un tema pendiente, importante que trabajar y es acerca del embarazo en adolescentes. Este sábado, precisamente, es un día de la prevención, un día importante. En ese sentido, ¿qué cifras tenemos al respecto? En estos momentos, si lo comparamos con años anteriores, ¿cómo va el tema de la tasa en embarazo adolescente? Así es. Nosotros realmente hace aproximadamente el año 2012 tenemos un plan multisectorial de intervención para justamente poder prevenir el embarazo adolescente. Sin embargo, en los últimos 10 años hemos venido viendo de que el descenso, en relación al tema del embarazo adolescente, ha disminuido muy poco. Tenemos así que, por ejemplo, en el 2010 teníamos una tasa de embarazo adolescente de 13.6 de adolescentes que eran de 15 a 19 años que habían sido madres o habían estado embarazadas en algún momento. Y en la actualidad, en el 2018, las cifras se dan en 12.6, lo que significa que el grado de disminución está siendo muy lenta. Y a nivel, por ejemplo, regional también se ven diferencias. El descenso mayor se ha visto en las zonas urbanas del país, mientras que en la zona rural, por el contrario, se ha visto un ligero incremento. Y en algunos lugares, como por ejemplo en Loreto, esta tasa llega hasta 32%, en comparación con las zonas del sur que llegan, por ejemplo, a tasas menores de 10. Entonces, definitivamente tenemos regiones muy dispares, pero a su vez, por ejemplo, el descenso es muy lento en el país. Doctor Atencio, usted hacía mención de algunas cifras. Mi consulta es respecto al ámbito urbano y al ámbito rural. ¿Cuáles son las diferencias en torno al embarazo adolescente y cuáles son las características también sociales en cada uno de estos sectores? El embarazo adolescente tiene múltiples causas. Muchas de ellas, por ejemplo, están relacionadas precisamente al inicio temprano de relaciones sexuales, pero también a la posibilidad de que si bien las adolescentes o los adolescentes pueden empezar actividad sexual, la decisión o no de tener un embarazo está relacionado con el acceso a los métodos anticonceptivos. Por esa razón es que precisamente nosotros como Ministerio de Salud estamos desarrollando una serie de acciones que están relacionadas precisamente con la educación sexual y también con las decisiones que tienen que tomar los adolescentes y acompañarlos en esta toma de decisiones para que precisamente estén relacionadas con su nivel de desarrollo y sus deseos que ellos tienen para seguir avanzando en diferentes términos. Doctor, si me permite, entonces, de eso se entiende la diferencia de los porcentajes entre las zonas urbanas que es de 10,1% y 22,7% en zonas rurales. ¿Esto tiene que ver por el acceso a métodos anticonceptivos, esta diferencia? Así es. Tiene mucho que ver con el tema al acceso a métodos anticonceptivos, a la educación sexual integral que deberían tener ellos precisamente para poder tomar decisiones que sean lo más acertadas en relación a sus propias decisiones y desarrollo. Los adolescentes no son niños grandes ni tampoco son adultos pequeños, son adolescentes. Es decir, que tienen una característica especial en todo su desarrollo que conlleva, por ejemplo, a que sean adultos saludables y puedan ellos dentro de su comunidad, dentro de su familia, por ejemplo, puedan integrarse activamente a todo lo que significa su desarrollo. Entonces, eso precisamente es lo que tenemos que acompañarlos. ¿Quiénes son los que tienen que acompañarlos? Principalmente el núcleo familiar, la familia, el entorno, la comunidad y lógicamente nosotros como Estado tenemos que dar la oportunidad a que puedan tener acceso a sus necesidades de salud, entre ellos la salud sexual y reproductiva. Señor Atencio, pero también otra de las aristas a tocar es, por ejemplo, que muchas de estas pequeñas son violentadas, son agredidas sexualmente dentro precisamente de su hogar, donde deberían estar protegidas. Por ejemplo, en esta pandemia, según lo que señala, y esos son datos del mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, informó que entre marzo y junio de este año la línea 100 recibió 67.712 casos de violencia familiar y abuso sexual. Y de esta cifra, 17.000 estaban relacionadas a actos de violencia y abuso sexual cometido contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, también aquí hay un tema importante a detallar. Y que no solamente es que estos jóvenes inician tempranamente sus actividades sexuales, sino que también son violentados. Y en ese caso, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio de Salud? Y además, también, trabajar de la mano con la familia. Hay un tema que está relacionado directamente con la violencia, en especial en las adolescentes que son menores de 15 años. Cuando nosotros vemos las estadísticas, por ejemplo, de los nacidos vivos, durante los últimos cuatro o cinco años se han mantenido estables. Es decir, la cantidad, por ejemplo, de adolescentes embarazadas o que han tenido un hijo en los años anteriores, según nuestros registros estadísticos, se mantiene más o menos igual. O sea, no ha habido un descenso. Eso significa que este tipo de violencia sí se desarrolla y se mantiene constante. Y sí deberíamos hacer muchas actividades con relación a varios temas. Uno de ellos es la prevención. Pero, por otro lado, yo quisiera también manifestarles de que, por ejemplo, el embarazo en este grupo de edad es una manifestación tardía de muchas veces una constante de abuso que ya han tenido reiterados que tienen precisamente este tipo de adolescentes. Por lo tanto, si bien es cierto que tenemos que mejorar esta capacidad de la atención, es muy importante la prevención y también la capacidad que puedan tener estos adolescentes de hacer las denuncias que corresponden o de detectar este tipo de violencia justamente en este grupo. Otro tema importante, si me permites, desterrar la estigmatización que se tiene sobre la mujer, sobre, en este caso, las adolescentes que deciden abortar. Porque, claro, el aborto existe, solo que algunas terminan falleciendo porque van a lugares inseguros y otras terminan o accediendo a estos métodos anticonceptivos o también pudiendo realizárselo esto de un lugar seguro como es una clínica. Definitivamente nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de contextos que están en nuestro código penal que están relacionados al cuidado de la salud de la población. Y uno de ellos establece, por ejemplo, que los riesgos de la salud de una persona pueden, por ejemplo, tomarse una decisión con relación al tema de la interrupción voluntaria del embarazo con ciertas condiciones. Eso está establecido en una guía terapéutica que ya se aprobó en el Ministerio de Salud y que se viene desarrollando y que se está capacitando precisamente a los proveedores para que puedan tomar esas consideraciones. Pero es una decisión estrictamente del contexto, por ejemplo, del impacto que puede tener en la salud de la población. Y eso precisamente está relacionado a las evaluaciones que se tengan que hacer en nuestro crecimiento de salud. Claro, doctor Atencio. ¿Cuáles son las cifras respecto a los abortos que se dan en adolescentes embarazadas? Y también de las mujeres, de los casos de mujeres embarazadas, adolescentes, ¿cuántas de ellas tenían o no acceso a información previa sobre métodos anticonceptivos? Estos dos puntos. Mencionábamos precisamente que uno de los problemas del embarazo adolescente es precisamente la posibilidad que tienen los adolescentes a estar informados, uno, sobre su sexualidad. Dos, sobre, por ejemplo, el acceso a los métodos anticonceptivos. En algunos estudios que se han venido realizando, por ejemplo, en la zona urbana, se está observando de que muchas veces los adolescentes conocen de los métodos anticonceptivos. El problema es el nivel de acceso que deben tener a ellos. ¿Y eso a qué está relacionado? Por ejemplo, al entorno familiar, al entorno social, y que ellos puedan justamente acudir a establecimientos de salud. En eso estamos trabajando, en desarrollar, por ejemplo, servicios de atención integral y diferenciada a los adolescentes, para que de esta manera, por ejemplo, los adolescentes puedan tener la confianza de acceder a los servicios de salud. Ahora, no solamente en el aspecto, por ejemplo, de salud pública, en cualquier establecimiento de salud. Y en ello, el contexto familiar y el contexto comunitario es sumamente importante para reconocer, por ejemplo, que estos adolescentes lo que requieren es el apoyo y el soporte para acceder a los métodos anticonceptivos y mejorar las posibilidades, por ejemplo, de su desarrollo, que en esa mirada es que le estamos dando. Doctor Atencio, pero acá también hay un tema importantísimo a detallar, y es que debido a la pandemia, los menores de edad, menores de 14 años, no pueden salir, digamos, a desplazarse libremente. Hay un rango determinado de distancia y de tiempo. En ese sentido, ¿cómo se va a proveer, por ejemplo, de esta información sobre métodos anticonceptivos? ¿Qué se tiene pensado, digamos, adecuándose a esta nueva normalidad? Así es, en eso les doy completamente la razón. Nosotros hemos tenido, en general, el sistema de salud se ha visto seriamente afectado por el tema de la pandemia. Nosotros sabemos que hasta el año pasado no teníamos idea de lo que podía, por ejemplo, ocurrir y el impacto que hemos tenido. Ya se ha mencionado muchas veces, por ejemplo, las debilidades de nuestro sistema que hemos tenido. Entre ellos, por ejemplo, se ha venido trabajando en esta nueva realidad para que puedan acceder a través, por ejemplo, de los servicios telefónicos, de teleconsulta, también de las visitas domiciliarias, justamente para poder garantizar la continuidad de los métodos anticonceptivos. Especialmente, por ejemplo, en mujeres que ya han tenido un bebé y que requieren, por ejemplo, la continuidad de estos métodos. Entonces, se ha estado trabajando en teleconsulta y en visitas domiciliarias. Todo el sistema de salud se ha visto afectado y en ese contexto, por ejemplo, tenemos indicadores que estamos comenzando a recuperar. Como, por ejemplo, la capacidad operativa para mantener las consultas externas, la capacidad operativa para continuar, por ejemplo, con la atención en prenatal, la atención en planificación familiar. Estamos ya llegando a un 80% de recuperación, por ejemplo, de justamente la actividad. Y esperamos que en los próximos meses siguientes podamos llegar hasta el 100%. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por último, brevemente, solamente un dato, una línea telefónica, una página web. Muy bien, ya hemos escuchado el video. A ver, ahora quiero escucharlos ustedes. ¿Qué opinan con respecto a este problema que lamentablemente todavía sigue suscitándose en nuestro país? Países como el nuestro, en América Latina, en África, en donde todavía se ve un ascenso de estos casos, ¿no? De embarazos precoces, embarazos adolescentes. A ver, quiero escucharlos ustedes ahora. A ver, ¿cuáles son las causas, no? Las causas más comunes por las cuales ocurren embarazos precoces, embarazos en la adolescencia. Según lo que han escuchado, según lo que han entendido, sobre el video. Que no usan bien los métodos anticonceptivos. Ah, ya, que a lo mejor no hay un uso adecuado, correcto, sobre los métodos anticonceptivos, ya. Yo creo que definitivamente la desinformación, no solamente de los métodos anticonceptivos, sino de cómo adquirirlos, y también la desinformación de a qué haces adecuado empezar una vida sexual. Porque creo que no se habla mucho de eso, y tampoco de cuáles son las maneras que podemos tener que adquirir métodos anticonceptivos, ¿no? Ah, claro, la falta de educación sexual. Eso también, que debería darse en realidad desde que somos pequeños, en realidad, ¿no? Y ya no estar con ese prejuicio, o ese temor de que, no, los niños no tienen que saber, o los adolescentes. Ahí queriéndoles tapar con una venda los ojos, teniéndolos entre cuatro paredes sin saber nada. Eso tampoco no es correcto. Necesitan estar informados. Todos tenemos que estar informados. Así es, claro. Y también... Lamentablemente sigue siendo un tema tabú, ¿no? Sí, eso es cierto. Todavía sigue siendo un tema tabú. Hay muchos padres que les cuesta hablar de sexo, ¿no? Por ejemplo, o quizás lo ven como que es un tema que no le corresponde todavía a los niños, a los adolescentes saber. Pero tienen que saberlo porque de alguna manera se pueden enterar por otros medios. Ahora que tenemos la internet, ya decir de que no tenemos acceso a la información, eso no es cierto. Los niños son los primeritos, ¿eh? Por curiosidad de averiguarlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber guías, ¿no? Tiene que haber orientación. Ahí entra a tallar la familia, ¿no? Los padres de familia que tienen que estar en constante comunicación con sus hijos para que no se desvíen, como se dice. Y no estén todavía incurriendo a estos actos sexuales a temprana edad porque todo tiene su momento, ¿no? Bueno, hay algunos que a veces tienen otra ideología, ¿no? Dirán, bueno, tienen derecho. Otros no, otros no. Tienen que esperar. Bueno, eso ya es cuestión de ideología. Lo cierto es que tenemos que evitar que todavía siga ocurriendo embarazos adolescentes porque bien sabemos cuáles son las consecuencias terribles que después se viven, ¿no? Claro que eso no significa que no lo podamos superar, que no podamos lograr nuestras metas. Sí, claro que sí, todo se puede superar, se puede, pero es mucho más complicado, es mucho más difícil. De hecho, ahora, viendo aquí, muy bien, muy bien los que están participando, participen. ¿Ustedes quieren escucharlos? A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar aquí una infografía sobre la situación del embarazo en adolescentes menores de 15 años, imagínense, menores de 15 años, todavía les falta, uy, Dios mío, pero todavía pasa, ¿no? Bueno, lamentablemente, y este es un artículo que se ha investigado en el año 2014, si no me equivoco, por ahí está la fecha. Ahí se va a mostrar la fecha después cuando lo lean. Dice que en países en desarrollo, todos los días, 200,000 adolescentes menos de 18 años dan a luz. 95 de cada 100 partos de adolescentes ocurren en estos países, como en el Perú, por ejemplo. 15 de cada 100 adolescentes, entre los 15 y 19 años, han sido madres o están embarazadas. Luego acá, en América Latina y el Caribe, uno de cada cinco adolescentes han estado embarazadas. La tasa de fecundidad de adolescentes de esta región es la segunda más alta del mundo, solo superada por África, subsahariana, CEPAL 2015. Entre 2005 y 2013, ya estamos ahí, 2013, 11,272 adolescentes peruanas menores de 15 años fueron madres. Muchos de estos casos, obviamente, fíjense bien, muchos de estos casos están relacionados con actos de violación sexual, que lamentablemente muchas veces sucede dentro del entorno familiar. Uno quisiera, pero es así, lamentablemente, ¿no? La falta de conciencia del ser humano hace que suceda estas acciones, actos pecaminosos que no se quisieran, ¿no? En ningún momento uno no quisiera que nuestros propios hijos lo sufran, pero pasa. Por eso que siempre tiene que haber constante comunicación y hay que brindar, hay que brindar información a nuestros pequeños también. Bien, entonces, habiendo leído ese artículo periodístico, vamos a comentar brevemente sobre los datos expuestos, que de verdad sorprenden bastante. Y eso que ahí están dando, nos están dando datos hasta el año 2013, más o menos. Pero, ¿qué nos decía el señor en el video? Que había, que había habido más bien un descenso, ¿no? Pero casi nada, casi, casi mínima, o sea, todavía es como si estuviera igual. O sea, no hay una mejoría en realidad. Eso es lo que estaba diciendo el señor. Que, y que más bien en las zonas, este, rurales y también parte de Loreto, más bien ha habido un leve incremento. Pero, ¿por qué? Ya no debería pasar, ¿no? Se supone que se está brindando información. Pero, nos decía el señor que no había acceso, acceso a esa información y mucho menos a los métodos anticonceptivos. Ya eso por razones, tal vez, inclusive, este, también podría ser ideológicas. Muchas veces los padres no estamos de acuerdo. Y es cierto, ¿no? Es cierto que muchos de estos métodos anticonceptivos, pues, este, como dicen por ahí, puede afectar, ¿no? Dicen, ¿no? Dicen que podría afectar también la salud, ¿no? De, de nuestras mujeres. Hay que tener cuidado, ¿no? Es por eso que es mejor acudir al centro de salud. Que, que mejor nos puede brindar la orientación, ¿no? Siempre acompañados por un familiar. O sea, si es que a lo mejor ya la adolescente, este, puede ser que ya tenga, como se dice, una convivencia, ¿no? Con alguien, porque las hay, ¿por qué lo vamos a negar? Es así, nuestra realidad es así. Hay adolescentes que a temprana edad ya, este, conviven, tienen su pareja, inclusive ya tienen un hijo. Entonces, para evitar también, como dicen, ¿no? Este, eh, traer más hijos al mundo si no tenemos cómo cuidarlos, cómo mantenerlos. Es por eso que deberían acudir al centro de salud y, 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 y buscar, ¿no? Buscar información y que también les brinde estas, estos métodos anticonceptivos. A ver, ¿qué, qué dice aquí las preguntas? A ver, las preguntas, y es un tema bastante delicado y, como le decía, bastante polémico, en realidad, como para poder, este, ¿no? Hablarlo, ¿no? Hay, hay, hay debate sobre esto también, mucho debate, ¿no? Sobre, sobre todo sobre el uso de los anticonceptivos, ¿no? Que muchos, muchas personas no están de acuerdo en, en realidad. Ya, a ver, el texto, a ver, quiero que participen, ¿ya? A ver, participen, les doy la oportunidad. Se titula Madres Adolescentes. A ver, ¿de qué trataría el texto? A ver, ¿qué información brindaría? ¿Cuáles son, cuáles serían las ideas importantes? Pero, verdad, con respecto al artículo periodístico, me estaba confundiendo porque ya vamos a leer con respecto a este artículo periodístico. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de estas cifras? ¿Conoces algún caso de embarazo adolescente? A lo mejor algunos de ustedes conocen en algún caso. Pueden, este, compartir, no hay problema. ¿Algún caso a lo mejor de embarazo cría adolescente? ¿Conoce? ¿Qué opinas sobre estas cifras? Que ha ido incrementándose con los años. Y hasta este año, según lo que dice el señor, este, más bien casi permanece igual. O sea, no ha habido un descenso que se pueda, digamos, no visualizar. En realidad, no. Casi se podría decir que sigue todavía igual el incremento de embarazos adolescentes. Cuando en realidad ya no debería haber. Ya no debería. Porque ustedes, ¿qué creen? ¿Un adolescente estará preparada para ser madre? ¿Ustedes creen que estaría preparada un adolescente para ser mamá? Para tener... Porque está en el capo de desarrollo. Claro, todavía tiene que seguir desarrollándose, inclusive físicamente. Claro que sí. Y también hay que madurar. Hay mucho que aprender. Entonces, este, obviamente es lindo. Si no, es lindo, ¿no? Los niños, tener hijos, es lindo, es maravilloso. Pero hay que tener en cuenta que todo tiene su momento. Y hay que traer a los niños teniendo ahí una estabilidad, ¿no? Económica, emocional. Porque va a formar parte de una sociedad. Entonces, a ver qué. Alguien de ustedes, ninguno conoce algún caso de embarazo adolescente que por ahí, no sé si conocerán. No me tienen que decir nombres, solamente quisiera ver el contexto, conocer el contexto. Yo conozco a una, es la hija de la amiga de mi mamá, de una de las amigas de mi mamá. Ah. Que ya sabe, ella ya es adulto. Su hijo ya tiene más de 19 años, pero lo tuvo a los 14. A los 14 añitos. Sí, y parecen hermanos. Claro, parecen hermanos. Pero, ¿sabes más o menos qué pasó? ¿Cómo fue? ¿En qué situación? ¿Cómo quedó embarazada? En realidad, la chica, o sea, por lo poco que sé en realidad, sé que la chica siempre fue como muy irreverente, un poco rebelde tal vez. Y bueno, eso la llevó a hacer algo que sabía que de repente no debía hacer en ese momento. Este, y bueno, eso, ¿no? Pero al final, el hijo no lo creó tanto en la mamá porque ella siguió un poco con su vida y estudiar y eso. Lo creó la abuela. O sea, él sabía que ella era su abuela, pero se la vio como su mamá porque al final ella la crió. Ella lo crió. Ay, 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 en este caso, claro, como sucede con la gran mayoría, ¿no? Con la gran mayoría de adolescentes, ¿no? A veces sucede que, bueno, pues, se sigan tanto, se enamoran, se ilusionan mucho que, uy, así tiene que ser. Y más aún, si es que tiene problemas familiares, muchas veces lo toman como pretexto. Ay, no, me voy a mi casa, me voy con mi enamorado y yo no quiero saber más. Se olvidan del mundo y hacen las cosas sin pensar. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Por eso es que hay que tener en cuenta que ya realizar relaciones sexuales ya es un acto que conlleva mucha responsabilidad. No es una diversión, no es tampoco una modernidad, como muchos también lo piensan. No, 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 no es que, bueno, es algo natural. Es cierto, es natural, eso sí, pero tienes que tener en cuenta de que esta situación se tiene que realizar de una manera responsable. Porque si no, puede traer consecuencias nefastas. En este caso, embarazos que digan no deseados. Que es lo que no queremos, porque no queremos que vengan al mundo niños para que sufran. Eso es lo que queremos evitar. Aparte de lo que muchos por ahí también mencionan, que la superpoblación, bueno, que también es otro motivo, pero no tanto por eso, sino que lo que queremos es que los niños, esos futuros seres, lleguen al mundo, pero para ser felices. Y de eso nosotros, ustedes, se tienen que encargar. Y cómo, primero preparándose, ¿no?, preparándose, ¿no?, académicamente, psicológicamente, emocionalmente, poco a poco, hasta que llegue el momento adecuado, ¿no?, respectivo. Bueno, a ver que aquí, ahí, ¿para qué se presenta esta información? Obviamente, ¿para qué se presenta? Para que estemos, pues, este, como dice la palabra, tenemos que tener conocimiento, tenemos que estar informados, para no cometer, tal vez, los mismos errores. Ahora, ¿en qué tipo de textos puedes encontrar la información? No se olviden que los textos que nos brinda información son los textos expositivos. No lo olviden, ¿ya? El propósito, entonces, de la sesión del día de hoy es precisamente comprender, para opinar sobre textos expositivos, ¿ya? Bien, no se preocupen por el tiempo. Yo sé que ya les toca, ya les va a tocar, este, rendir la evaluación. Está fácil, solamente presta atención. Inclusive, ya lo pueden ir abriendo, pero ahorita no, porque todavía no toca. Cuando toquen, lo pueden ir abriendo la práctica que está en plataforma, pero todavía no. Más bien, ojalá, ojalá hayan impreso, por favor, la separata. Si dan impreso, a buena hora, porque así lo tienen así a la mano, para que puedan desarrollar más rápidamente. Pero todavía les voy a pedir que no desarrollen, ¿ya? Tengan, no se preocupen por el tiempo. A ver, dice aquí, ubica, antes de que leamos el texto que está acá, ¿ya? Aquí está el texto, que ya ustedes lo tienen seguramente impreso. Antes de leer, tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes sí lo pueden hacer rápidamente en su hojita. Es mucho más rápido. Acá en la parte virtual también se puede, pero necesitamos un poco de tiempo y un poco de práctica también. Dice aquí, ubica el texto, Madres y Adolescentes, y realiza una primera lectura. Que seguramente ya varios lo deben haber hecho. No se preocupe si no lo han hecho. Ahorita vamos a leer. Encierra siempre palabras claves en el título y los gráficos estadísticos. Hay que encerrar, ya subrayar, relaciona la imagen con el texto, realiza una segunda lectura, señala el número de párrafos, lee con bastante atención cada párrafo, resalte el tema. ¿De qué se habla? Ya, de madres y adolescentes, embarazo precoz. Ya vamos a verlo. ¿Cuáles son los detalles más relevantes, más importantes? Los subrayas nomás o los resaltas. ¿Cuál es la información más importante que se dice sobre el tema? Tienes que reconocer términos claves, palabras claves. Y si hay palabras desconocidas, no te olvides de usar el diccionario, que también se pregunta muchas veces en los exámenes. Expresa tus opiniones también, ya. Por ejemplo, ya vas a leer el texto y vas a responder a esta pregunta. ¿Qué opinas de Ani? ¿Es acertado su consejo a las adolescentes? ¿Para qué se incorporó su testimonio al inicio del texto? Porque hay un testimonio que justamente está aquí, que se cuenta, que se narra. Pero es un pequeño testimonio como para poder comprender mejor el mensaje que realmente nos quiere transmitir el texto que trata sobre las madres adolescentes. Ya, entonces aquí está el testimonio. Ahorita lo vamos a leer. Y acá hay un cuadrito estadístico. Mira, acá nos brinda también información estos gráficos. No te olvides. Ya. ¿Dónde está el Zoom? No le encuentro el Zoom acá. Como estoy en otro dispositivo, porque mi computadora todavía tiene unas fallas ahí. Ya. A ver. Ahí me encuentro el Zoom. Pero sí ven la lectura. Sí lo ven, ¿no? Sí lo pueden ver. No hay problema, ¿no? Sí, sí lo vemos. Ya. Yo les voy a leer la parte donde se vea chiquito. A ver. Dice, aquí ya son madres de color así un rosado claro y aquí embarazadas del primer hijo. Cuando dice ya son madres es porque ya tienen más de un niño. O sea, ya han tenido una primera experiencia. Y las embarazadas querían del primer hijo, bueno, de su primera experiencia. Y acá nos dice que ya son madres 2,3, 2,7, 2,9. Y mira, ¿cómo va? Ay, va ascendiendo. Y en el caso de las embarazadas recientes, vemos que también igual va ascendiendo. Ya lentamente, pero sí asciende. Ya. Entonces, desde el año 2000 hasta 2014. Primero con 10,7. Ya. Ahora, ¿qué nos dice el testimonio? Lo vamos a leer entonces. A ver, este testimonio, a ver, este, a ver, ¿quién no quiere leer el testimonio? A ver, ¿algún voluntario que quiera leer el testimonio? A ver, ¿algún voluntario? Para que lean. Todo el testimonio. Y ahí vamos a leer por párrafos. ¿El testimonio del que está en el cuadro azul? ¡Ah! Sí, ¿lo llega a ver? Sí, Miss. Sí. Ah, ya. A ver, ¿lo puede leer? A ver. Sí, dice, al verla de espaldas es un estudiante más, pero cuando voltea a mirar, su sonrisa de dientes cuadraditos y cortos, como si fueran los de un bebé diverso y de su vientre, redondeando con siete meses de embarazo. Aquella era Annie a los 13 años de edad. Hoy tiene 22. Estudia medicina y aspira a ser ginecops tetra. Su objetivo es poder ayudar a otras muchachas que han pasado por la misma experiencia que ella. Cuando tengan la oportunidad de hablar con chicas adolescentes, les digo que sigan adelante, que busquen el apoyo de sus padres, que dialoguen, que les comuniquen lo que quieren hacer. Ellos siempre pueden ayudarlas. La madre de Annie confiesa que está muy orgullosa por sus nietos. Los hijos que tuve ya están grandes y la alegría de esta casa son mis nietos. Ellos son una bendición para mí. Bueno, eso sí, ni qué hablar. Siempre los niños van a ser una bendición. Y la alegría, ¿no? La alegría del hogar. Pero, bueno, pero todavía la niña, pues, este, es un adolescente, ¿no? Sin embargo, ya, sin embargo, claro, ella sigue adelante. Eso ni qué hablar. Uno puede seguir adelante pese a las dificultades, pese al problema que se le haya presentado en la vida. Porque a veces uno nunca sabe por qué razón. Hay muchas razones. No sé si recordarán que en el video se mencionó sobre las violaciones. Que muchas de estas niñas han salido embarazadas por culpa de estas agresiones sexuales. Entonces, este, no siempre, ¿no? En realidad, en realidad ningún adolescente, ninguna niña tiene la culpa, ¿ya? Sino que son consecuencias. Son consecuencias de, tal vez, tal vez la falta de comunicación, la falta de afecto en la familia. Quizás, este, un poquito, este, de descuida en el sentido de que mucha, mucho, muchas veces los padres se confían y encargan a sus hijos, a los tíos, a los, a los abuelos. Y, bueno, y sucede que es en los hogares donde se lamentablemente suscitan estos problemas, ¿no? De, de violación. Eso también es otro de los casos por los cuales hay también muchos, pero muchísimos, muchísimos embarazos no deseados. Y en adolescentes. Bien, vamos a continuar rápidamente porque ya, ya hemos leído, entonces, mire, fíjese bien qué significa la palabra acá, divergen. A ver, qué significa, qué se está refiriendo, analícenlo. Di, ¿no? Cuando voltea, mirar su sonrisa de dientes cuadraditos y cortos como si fueran los de un bebé, divergen de su vientre redondeado con siete meses de embarazo. Entonces, ahí nos está dando a conocer un contraste, ¿no? Un contraste con una diferencia, ¿ya? A ver, este, pasemos al otro texto. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo así? Un momento. Ya. A ver, el primer párrafo, más de los adolescentes, el primer párrafo, lo va a leer este, Soria, ¿está bien? ¿Sí? El primer párrafo lo leen. Vamos a leer nomás, ¿ya? El primer párrafo que está aquí, Madres y adolescentes, lo lees tú, Soria, ¿está bien? El segundo párrafo lo lees de Sara, ¿está bien? ¿Sí? Me avisa si no tiene. Sí, tengo micrófono, mire. Ah, ya, entonces, el segundo párrafo lo lee usted. Aquí, el tercero y el cuarto sí voy a pedir que lo lea a una sola persona porque es muy, este, muy corto. Ramón, ¿ya? Ramón. Sí, el micrófono. Ah, ya, muy bien. Bien, luego, ya, el cuadro estadístico yo lo voy a leer, pasamos aquí al otro lado, ¿ya? Donde sí, este, sería el quinto párrafo, aquí, adicionalmente en la actualidad sabemos, el quinto párrafo, a ver que lo lee este, a lata, ¿ya? ¿Está bien? ¿A lata? ¿Sí tiene micro o no tiene? Y no me avisa, no tiene micro, ¿no? Sí, tengo mis. Ah, ya, entonces, usted lee este párrafo, sí lo ve, ¿no? Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? A ver, un ratito, ya. Sino que mi internet también está lenta. Ah, ya, este párrafo que está acá lo lee, diría que señale el cursor, que es el quinto, si no me equivoco. Bueno, luego este, el otro párrafo, de otro lado el INEI, a ver quién lo lee, quién lo lee, lo lee, a ver, Cordero, ya, ¿está bien? Era, quinto, sexto, ah, ya, el séptimo párrafo, este, el séptimo párrafo, a ver, quién lo lee, Guerrero, ya, Guerrero, sí tiene este, ¿sí? ¿Tiene este micrófono? Sí, sí, mire. Ah, ya, y el último párrafo, Montalbán, ya, es cortito, pero no hay problema, ya, a ver, vamos a pasar entonces a leer rápidamente y presten mucha atención para que puedan rendir su práctica virtual, ya, que es sobre esta lectura, está fácil, facilita, ya, a ver, dice, a ver, comience, ¿verdad, Soria? Madres y adolescentes. Aunque el aporte de la fecundidad adolescente no sea numérica, no, no sea numéricamente muy alto, en comparación con los demás grupos de mujeres en edad fértil, es de gran importancia porque su incremento puede tener implicaciones tanto para la madre como para el niño y la sociedad. Dada la disponibilidad de la información, este análisis considera como adolescentes al grupo de las mujeres entre 15 y 19 años de edad. Ah, ya, mire, fíjese bien ese dato. Continúe, continúe. En los últimos 14 años, la fecundidad de las madres adolescentes de entre 15 a 19 años de edad, medidas en porcentaje, pasó a de 10,7% 2000 a 11,7% 2014. Cifras del INEI indican que el embarazo en adolescentes de 15 años subió de 1,0% a 1,9% entre 2000 y 2014. En las de 16 años, aumentó de 4,7% a 5,4% y en las de mayor de edad, pasó de 22,3% a 26,7%. Muy bien, entonces acabamos de leer los datos, los datos que nos brindan análisis estadísticos. Por ejemplo, aquí debajo tenemos un dato estadístico, madres adolescentes por edad, simple, desde el año 2000 hasta el año 2014. Entonces, fíjense cómo ha ido incrementando, no ha ido ascendiendo aquí la cantidad de casos, aunque en el año, no, aquí, ah, ya, de edad de los 17 años más bien hay un descenso, pero mire, estos datos nos da a entender de que de verdad, pues, está habiendo un problema que no se está solucionando pese a la información que se brinda. Vamos a ver qué nos dice el siguiente, los siguientes párrafos, rápidamente, a quién dirige, adicionalmente en la actualidad sabemos que, ahí está, a lata, ¿no? Ya. Comienzo del total, ¿no? Sí. Del total de mujeres de entre 15 a 16 a 19 años de edad con educación primaria, el 29,3% ya eran madres del año pasado, porcentaje que baja a 11,2% entre las adolescentes con educación secundaria y a 4,9% entre las jóvenes con educación superior. Continúe. De otro lado, el INI señaló que la población ascendió de a 31, 141, 143 habitantes al 31 de junio de 2015. El 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres, mientras que la población urbana alcanzó el 76,7% y la rural el 23,3%. ¿23,3% ya? Estimó, además, que en el 2021, año del bicentenario de la independencia de Perú, la población superará los 33 millones de habitantes y en el 2050 serán de más de 40 millones. Así calculó que el crecimiento anual entre 2015 y 2021 serán de 373.000 personas. Así es. La región Lima Metropolitana es la que posee la mayor concentración poblacional del país, con 9.835.000 al 30 de junio del 2015, lo que representa el 32% del total nacional. Muy bien. Acá estamos viendo también, ¿no?, el otro problema latente, que es el incremento de la población. Pasando a las preguntas, para ya ir desarrollando la práctica, en el texto se considera adolescente, está facilito. A ver, ¿de qué edad se consideran adolescentes? La C, de 15, de 19 años. ¿Seguro que dijo el texto? Sí. La C. ¿Se acuerdan? La C. Claro, así es. Según lo que dijo el texto, ¿no? Las mujeres entre 15 y 19 años, que precisamente está aquí, que, ay Dios, allá, que está justamente por acá, ya, aquí, análisis considera como adolescente al grupo de mujeres entre 15 y 19 años, ¿ve? Sí, sí, lo pueden subrayar mucho mejor, acá, con máquinas un poco lenta, está lenta esta máquina también. Ya, a ver, pasando a la otra pregunta, en los años 2000 y 2014, ¿cuál es el porcentaje de madres, adolescentes de 15 años de edad? ¿La B, la B, la B, la B, la B, la B, ¿no? Lo recuerdan, ¿no? Es la B, 1,0% y 1,9%, ese es el porcentaje de madres, adolescentes de 15 años, de 15 años. Según el texto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta, no? ¿Cuál es el porcentaje de la A? La A, claro, la A, brindar información, inclusive es informaciones estadísticas sobre madres, adolescentes, ¿correcto? Así es, la A. ¿Y qué opinan de las recomendaciones de A? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan de las recomendaciones de A? ¿Sí recuerdan, no? ¿Recuerdan las recomendaciones de A? Sí, de que sigan adelante. A ver, ya no se preocupe, acá está, justamente por aquí, ¿no? Acá nos da un consejo, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de hablar con chicas adolescentes, les digo que sigan adelante, que busquen el apoyo de sus padres, que dialoguen, que les comuniquen lo que quieren hacer. Ellos siempre pueden ayudarlos. Sí, siempre que están en constante comunicación y eso que, si a lo mejor ya tienes tu enamorado y quizás, ¿no? Este, estén viviendo ya su sexualidad. Claro que, bueno, lo ideal sería esperar, ¿no? Eso es lo ideal, pienso, ¿no? Pero si no es así, pues, este, tienes todas maneras que, tienes que conversar con tus padres, ¿no? Porque son ellos los que te pueden orientar, ¿no? En el caso de las chicas, bueno, más confianza es con la mamá, ¿no? A ver, ¿qué opinas de las recomendaciones de Ani? Aquí algunos chicos han respondido de esta manera, ¿no? Son correctas porque los padres son los responsables de cuidar y orientar a sus hijos. Las personas menores que han tenido un hijo tienen que salir adelante, ¿no? Con ayuda de sus padres. Aquí también hay otra apreciación, estoy de acuerdo con Ani, pues, los padres quieren a sus hijos, se debe confiar en ellos, claro, no hay que tener miedo a los padres, hay que tener confianza en ellos. A lo mejor pueden sorprenderse, ¿no? A lo mejor pueden dar su dito al cielo, ¿no? A lo mejor en un momento dado, ¿no? Pero después lo tienen que comprender, tienen que entender. Claro que sé que también hay algunos, en algunas familias quizás, ¿no? Todavía prevalece mucho el machismo, ¿no? Algunas ideologías y la verdad, la verdad, eso no ayudaría mucho, ¿no? No ayudaría mucho a solucionar estos problemas de embarazos adolescentes. A ver, aquí hay otra opinión que dice, es acertada, pues, ella ya ha pasado por esa situación y brinde ese consejo desde su experiencia porque es lo correcto, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí, les invito a que desarrollen la práctica virtual. Está bastante fácil. No olviden que según el formato, este texto, qué tipo de texto sería según el formato. Si ustedes están observando aquí en la lectura, según el formato, la forma, estamos observando que hay cuadros estadísticos y también hay texto, hay texto escrito. Cuando se presentan los... ¿Es expositivo? Ah, no. ¿Es expositivo? Mixto. Muy bien, pero según el contenido, ¿ya? ¿Informativo? No, pero según el formato... Mixto, mixto. Mixto, claro, muy bien. Es mixto. Así es, según el formato es mixto. Porque tiene cuadros estadísticos y también tiene texto escrito. Esa es por la forma, por la estructura, ¿se acuerdan? Pero según el contenido, sería un texto expositivo, obviamente, porque brinda información. Por eso lea a mí la pregunta para que no se confundan. Ahora sí pueden terminar su práctica. Ya hemos terminado. Muchas gracias. Yo voy a estar todavía. No me voy a ir. Quiero verlos cómo desarrollan, ¿ya? Cualquier pregunta me lo hacen saber. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, chicos. Hemos llegado al término de nuestra sesión. Espero que hayan aprendido mucho. Y recuerda que cuando nos cuidamos, demostramos que nos queremos y cuánto queremos a los demás. Chao. Chao.